Para mí fue el ser más grande, después de Jesús, que pisó este planeta. Es mi opinión, simplemente. Pero los que pudimos asomarnos para verla cumplir con el mandato divino, no nos queda duda de que fue un ser grande, mucho más allá de la maravilla que hacía con su asistencia a los pobres, a los desamparados. Bueno, empezó acá en el Hogar Peregrino, fundando como gran admiración para todos, una casa para los vagabundos, para los enfermos mentales, para las prostitutas, bueno, para los más pequeños de Jesús, para los últimos que Jesús prometió que serán los primeros. Te recuerdo de todos estos años, todo fue sorprendente en Nati. Y todo lo que ella hizo, no más saber que se instaló en la ciudad con ese mandato, nos abrió a todos un panorama superior del amor de Dios. Porque el Hogar Peregrino fue una escuela de amor que ustedes, a lo mejor no han tenido la oportunidad de vivirlo hace tantos años, pero sí, fue una escuela de amor universal hacia pobres, ricos, animalitos, hacia todo el mundo. Lo que sentía en todos esos tiempos, sentía que era inhumana la acción de Nati, inhumana en lo físico, en lo terreno, que fue una acción inhumana. Y uno de nuestros compañeros del grupo, yo un día se lo comenté porque a nosotros nos costaba resistir ese ritmo. Y él me dijo, Marcos, que es el que la acompañó estos últimos viajes a Formosa, me dijo, no, Zulema, no es inhumana, es sobrehumana la tarea de Nati. Y yo creo que fue la mejor definición, pero además lo vimos todos, todos, porque dejó en un momento que ella era una hermosa mujer, modelo, con todas las ofertas tentadoras de un mundo de éxitos, de golpe recibió ese mandato divino y dejó todo, le habrá costado también. Yo creo que sí, ella dice que varias veces últimamente decía, pasa es que me hicieron una trampa, yo no leí la letra fina, cuando aceptó el compromiso con Jesús, que Jesús le propuso.